Un nuevo, un nuevo día ilumina otra vez Somos, somos el cambio porque el mundo está al revés Ha sido una región golpeada por los grupos al margen de la ley que han habido aquí en nuestro país Acá hubo presencia de grupos como la FARC Aquí estuvo presencia también del Ejército Popular de Liberación, grupos paramilitares Hoy pasaba un grupo, pasaba por ciertas zonas, por ciertas veredas Algunos miembros de ese grupo entraban a las viviendas a que le dieran pronto alimento o agua Y en varios días pasaba otro grupo, entonces ya estigmatizaban a esa persona diciendo que era colaborador del grupo que ya había pasado Entonces sin preguntar y sin nada, cogían y los asesinaban Por eso fue que se generó mucho desplazamiento Que cuando un campesino está acostumbrado a poner a producir su tierra A producir alimentos para el autoconsumo Cuando llega a una ciudad, llega en una situación bastante compleja Porque no está de pronto preparado académicamente que de pronto le van a dar trabajo Entonces llega a las calles de la ciudad, a los semáforos a pedir limón Bueno, la mojana mayoritariamente vive de la agricultura Particularmente de la siembra del arroz Habitualmente vivía también de la pesca Esta ha sido una actividad que ha venido aminorando Entre otras cosas por la contaminación de las aguas Por minería legal o ilegal que se presenta hacia arriba del río Cauca Ha sido una zona fuertemente golpeada por la violencia Menos visibilizada que otras zonas del país Entonces el tema de la victimización ha sido un tema más bien silencioso Y eso no ha permitido que tampoco se generen discursos, encuentros, momentos De esos procesos de reconciliación y paz Un poco el abandono del Estado Un poco el difícil acceso que hay de llegar al territorio Los mantenía solos, la persona del territorio no se reconoce como tal como víctima Y no reconoce la necesidad de unos procesos de paz Y no reconoce la necesidad de un proceso de reconciliación Se sigue generando otras dinámicas Que eran las dinámicas que se generaban a partir de De movimientos paramilitares que tienen que ver con el narcotráfico Lo convierten en un territorio digamos estratégico Para una movilización digamos de narcotráfico Y eso sumado a una ausencia permanente tanto de las autoridades militares como del mismo Estado Pues se dice que la traen de acá de la parte sur Dirigiéndose al norte del departamento de Sucre Donde que había el Golfo de Morroquillo Entonces vienen algunas personas y los captan Para sobornarlos con dinero Y que se vinculen a estas bandas que se están encargando del tráfico de la droga El que este corredor o que esta zona o que este territorio sea un corredor Digamos de narcotráfico Ha hecho que algunas otras problemáticas sociales se instauren también En las cabeceras municipales como es el tema del microtráfico O del consumo que ya se empieza a ver de manera creciente en adolescentes, en niños Ha habido mucha violencia Grupos al margen de la ley En eso de que tienen territorios y todo eso La cultivan, la mueven, la traen Toman los jóvenes como presa Va a encontrar en toda la región de La Mojana Niños felices Pese a la pobreza en su casa A las malas pautas de crianza por sus papás Pese a muchas cosas, a la misma violencia Ellos tienen esa capacidad de sonreír Los jóvenes tienen de pronto algunas secuelas más Ya son más prevenidos, son más rabiosos Ya después que uno se gana la confianza de ellos Pues se encuentra a unos seres carentes de tanto cariño y tanto afecto Y de tantas cosas buenas para ellos mismos Un semillero de reconciliación empezar a crecer como una escuela de arte itinerante para la reconciliación y la paz Entonces empezamos a convocar a niños, adolescentes y jóvenes a través del arte como una excusa Una escuela itinerante de arte para La Mojana Que también es para la reconciliación y la paz La idea es enfocarlos, ¿sí? Acá por ejemplo ellos se concentran, crean unas amistades, buenas amistades Y se apoyan entre ellos mismos Cada vez hay niños más, hay muchachos más flacos Los veo robando, alguna cosa en pleito Ya algunos amigos míos los han hasta matado por esas cosas, por estar robando Y a uno le da miedo, le da miedo a esas personas Porque pues por la droga, por querer conseguir lo que quieren Pueden hacerle daño a la persona De allí a que muchos han muerto, muchos hemos sufrido Y siento la necesidad de que nos perdonemos De que nos perdonemos y que nuestros niños y nuestros jóvenes vivan en otro país Me da mucha tristeza cuando veo noticieros Ellos pierden la cabeza solo por el dinero Creen que lo material lo es un todo Está muy equivocado La vida no es un ferodo Es lo más lindo que Dios nos ha administrado Desafiemos nuestros límites No más guerra, que se escuche cuando griten Y así por fin florezca la vida en la tierra Comprendamos al ser humano Solucionemos los problemas que lo maltratan No nos pisoteemos como gusanos Somos diferentes a los que matan Muchas gracias Del corazón Para que nos confiden Que si al que nos convierten